7. Guadalupe 19. 20. 20. 21. 40. 24. 24. 25. 26. 25. 25. 26. 26. 26. 26. ¿Un paso separado? No, un paso separado. ¿Las escaleras queréis que hagamos algo? Sí, por favor. Es difícil, yo también lo estoy viendo difícil. ¿Saltú también? Claro. ¿Saltú como Velázquez? Un poquito usted. Venga, Javier, tú por eso. Yo creo que la entrega la felicidad. ¿Qué más? ¿Por aquí? No, no, al otro lado. No, no, al otro lado. No, no, al otro lado. ¿Puedes mirar un poco a la derecha? ¿Estás un poquito a la frente? No. No, no, al otro lado. No, no, al otro lado.